buenos días familia del canal sobreviviendo a todos los que van a ver este vídeo la verdad estoy muy alegre muy contenta muy feliz por este vídeo porque en esta noche les voy a mostrar una realidad de lo que se vive en canadá todo el mundo les está diciendo vénganse a trabajar vénganse a vivir a canadá vénganse que aquí hay una mejor vida pero nadie te dice la realidad de cuando vienes es ok vente haz el dinero que quieras hacer un millón de dólares dos millones de dólares elige todo el tiempo que quiere venir a vivir acá en canadá y después vete de regreso a tu país nunca cometas el error de retirarte en este país que se llama canadá familia así que los invito a que miren este vídeo y veamos la realidad y que por qué nunca retirarse en canadá este ancianito que vamos a ver ahorita familia yo lo encontré en la calle venía del mall y lo encontré en la calle y me llamó la atención cómo venían luchando el pobre anciano para salir de la nieve con su carrito venía de comprar café ahora los dejo con este pedacito de vídeo para que lo vean y por qué es que no quiero que envejezcamos en canadá vengamos logremos hacer todo lo que querramos construyamos casa compremos finca compremos todo lo que querramos en nuestro país pero nunca nos retiremos en este país que tiene 69 años familia y miren anda con su walker y caminando en la nieve para poder ir a comprar un cafecito para poder ir a comprar un cafecito y el día de hoy en el patio porque se le gusta el invierno trasero porque alguien le gusta mucho el invierno porque es muy helado familia hola familia este es uno de los lugares donde viven ancianitos y aquí vengo a ver a una ancianita que cumplió 100 años ayer miren qué bonito el lugar ahí vive ella lo único que como miren cómo está aquí ni no pueden ver ningún viejito afuera disfrutando de la tarde porque no se puede verdad que viejito va a querer andar en esta nevada ahorita y aquí estoy con la hija de la ancianita se llama sus y diga hola sus y ella me ha invitado a que vengamos a visitar a la mamita y la vamos a entrevistar a sus y vamos a entrevistar también a la mamita lucinda cuando ya estemos allá adentro se pueden imaginar que vamos agarradas porque no aquí hay una subida y bajadita ahora imagínense un viejito cómo puede bajar qué opina sus y de que un anciano viva aquí en canadá muy duro para un ancianito esto no es vida para un ancianito ya ya vieron familia no es vida para un ancianito bueno ya vamos a entrar al edificio aquí venimos a visitar a la mamita lucinda que es la mamá de ella tiene 100 años de edad hoy día hoy día 100 años 100 años aquí podemos ver familia este es un cuartito donde viven aquí viven dos personas sus y aquí viven dos pero este está pero realidad aunque este cuarto lo estamos compartiendo con dos familias y se pueden ver estas flores son las que le han traído a la mamita porque esta es el cumpleaños está cumpliendo 100 años 100 años de edad la mamita como pueden ver ahí tiene sus cositas ella ya es como una niña ahorita la van a conocer familia y esta es la camita de ella imagínense qué tristeza nadie puede vivir con ella porque alguien más vive aquí pero sí como pueden ver esta es la camita de la mamita si ya se va a sentar aquí mamita cómo está cómo está mamita bien familia ya es la mamita lucinda yo la cuidaba por muchos años la cuide pero hoy está cumpliendo 100 años la mamita lucinda como pueden ver solo que ya la mente de ella ya ya no está aquí prácticamente la señora que manda un beso grandote ella es la mamita lucinda como mamita cuántos años tenía usted cuando vino a argentina cuando vino de argentina cuántos años tenía y cuántos años tenía usted cuando se vino de argentina cuando se vino de argentina no ya nací en argentina nació en la argentina y cuántos años tenía cuando se vino para canadá y mi mamá tendría y seis años 17 años y usted cuando de mí cuánto tenía cuando se vino para acá pero yo para él pero mis años para la argentina al llegar al estar ajá tenía 15 15 años 100 o acaba de cumplir 15 años y cuántos hijos tiene cuántos hijos tiene usted y los hijos hijos a hijos tengo el tito ajá tito ajá enrique enrique que el tito el ñato ñato ajá 4 4 hijos 5 5 hijos tiene que bueno y cómo se llama su mamá mi mamá ajá ahora todavía está aguantando sí cuántos años tiene su mamá tiene ahora tendrá 18 18 años y a usted le gustaría ir a argentina le gustaría ir a la argentina a usted le gustaría ir a la argentina así así porque le gustaría ir de chile o su mamá es de chile y usted le gustaría ir a argentina pero nosotros estamos acostumbrados a mendoza o le gusta mendoza es la ciudad donde usted vivía en argentina esta ciudad o sólo esta ciudad le gusta y aquí donde vive mamita aquí como se llama este lugar donde vive aquí donde vive usted como se llama quien este lugar a este lugar bueno esta ciudad es una ciudad es de una ciudad ajá grande si esta es una ciudad ok mamita es la ciudad de mendoza ajá bueno mande un saludo aquí a la cámara y dígales que está cumpliendo 100 años en la salud o la ciudad de mendoza aquí es mendoza ok mande un saludo aquí a la cámara mamita un saludo mande un saludo aquí a la cámara y un saludo mande un saludo ay tan linda tan linda la mamita bendiciones mamita la quiero mucho lucero la mamita lucero sí sí y ella es sucia es la hija de ella que me trajo aquí a visitar a otras la otra mendocina mendocina también es de mendoza mire de mendoza esta nació pero tiene tiene otro hermano es melliza es melliza y es mela ella miren qué bueno qué bueno esto solo es en la mente de ella familia la hija tuya ella cree que ella es una hermana de ella pero es la hija ella le está explicando susis y tito susis y tito tan linda ok mamita bendiciones la quiero mucho un besito dale besito dale besito ay qué linda qué linda gracias susis bendiciones sí aquí familia como miramos estamos viendo toda esa gente más que yo que escucha lo que le dicen lo grande si ella escucha a los mayores claro por eso es que es bien inteligente verdad si podemos ver familia todos esos ancianos miren perdón que les hable así pero es la verdad la mayoría de ellos no tienen familia que los venga a visitar si ustedes se pueden ver esta gente los traen a estos lugares y ahí quedan aquí terminan de crecer y terminan de morir lastimosamente la mamita lucinda es una es una aquí está hablando con una señora es una muchacha o una ancianita muy suartera muy bendecida de dios porque ya tiene sus hijos que la aman y ya tiene un hijo que se llama tito juan pero le decimos tito por cariño siempre la ha cuidado mucho y también tenemos a sus y que también la cuida mucho ella ya no los reconoce a ellos como ustedes pudieron ver pero pero ella es muy suertera de tener a sus hijos también tiene otra hija que vive en argentina se llama lidia también ella la quiere mucho igual y también tiene a parte de su familia ella no se da cuenta que hoy es el cumpleaños de ella familia pero ella está cumpliendo 100 años 100 años está cumpliendo hoy no tiene los aparatitos en el oído por eso no puede escuchar pienso yo sus y quien soy yo sus y bien con ella es mi hermana ok y sento ajá ya su hermana entonces ya le cortó alguien se las cortó si yo le corté solo un poquitito miren familia este aparatito es el que usa la mamita para poder escuchar bien por eso ya no nos escuchaba bien porque no tenía el aparatito pero ahorita se lo vamos a poner en el oído ahí no lo miro se lo vamos a poner en el oído a la mamita para que ya nos pueda escuchar bien a ver mamita ahí perdió el otro y perdió el otro ahora ya está ahí el oídito ya no va a escuchar más la mamita ahora sí escuchas ahora sí ahora sí no escucha la mamita que si ya vino jorge le preguntaba así si vino a visitar de jorge te vino a visitar jorge sí miren familia que podemos ver ahorita se la están llevando la mamita porque va a ir a comer miren qué triste si estos ancianos quieren salir a pasear a moverse un poquito debajo de los árboles miren esto es lo que se encuentran con la nieve esto es lo que ellos se encuentran aquí con la nieve eso no hay forma que ellos no los pueda sacar a pasear un poquito aquí podemos ver qué bonito cómo les sirven de comer miren familia qué bonito le traen esta es papita como decimos papita puré de papas esto es como papayita no sé qué será y ahí podemos ver pollito o carne molida tiene un sándwich de tuna como podemos ver la mamita todavía tiene la agilidad de poder levantar el vasito tiene jugo tiene cafecito esta es una de las ventajas que ellos pueden comer lo que ellos le dan no sé si le darán menú en este edificio le dan menú y ellos escogen si ellos escogen qué es lo que quiere comer eso es una bendición y esto va incluido en la mensualidad me imagino de aquí de este lugar ya va a comer mamita qué rico ella ya no puede comer sola familia entonces a ella se le tiene que dar de comer prácticamente está comiendo las enfermeras le ayudan cuando la hija no está las enfermeras le ayudan a comer porque si no ya no comida tiene que uno la tiene que dirigir qué es lo que tiene que hacer miren familia qué bonito podemos ver aquí desde el edificio como es pero no es que yo quiera hablar mal de las cosas o lo que pasa pero si se fijan ustedes aquí estos viejitos no pueden subir estas escaleras esto más que todo creo que es para los visitores que venimos a ver a los ancianos aquí miren qué linda el área guau me quedo sorprendida miren qué belleza y hasta una chimenea tienen aquí que me imagino que no la entienden miren qué belleza qué belleza de lugar este es un lugar de ancianos verdad miren qué belleza y miren lo que me encontré si ellos pueden subir aquí por el elevador me imagino miren qué belleza una anemonena oh ahí está el pescadito ahí está el pescadito ahí está el pescadito ay qué lindo y aquí viene otro familia miren qué bonito este lugar no lo puedo ver ahí está miren qué lindo el pescadito que está ahí se escondió miren qué bonito este lugar aquí se distrae la vista un ancianito viendo esta preciosidad wow miren qué belleza familia ya los ancianitos les encanta ver este tipo de cosas porque ellos se distraen verdad qué lindo él sabe que lo estoy grabando ay qué belleza ya me ve ay qué lindo ay familia me encanta ver la naturaleza qué belleza qué lindo qué lindo como podemos ver familia aquí las enfermeras son las que les le dan de comer a estos ancianitos si ustedes se fijan no hay ningún miembro de familia les estoy enfocando así de larguito porque no puedo enfocar de muy cerca si se fijan hay solamente dos familiares la muchacha que está allá de color mostaza y sus y nada más que está este dándole de comer a la mamita lucinda y de ahí el resto son puras enfermeras y ustedes se pueden fijar los que están haciendo este tipo de trabajo gracias a dios por toda la gente que elige este trabajo porque pueden la verdad es fácil encontrar trabajo de esta manera acá en canadá es muy fácil porque es un trabajo que abunda es un trabajo que está en mucha demanda en ese aspecto es buenísimo venir a canadá y tener una carrera como enfermería o asistente de enfermería o uno lo puede estudiar acá también se puede hacer ahí podemos ver familia otro tipo de menú este menú es para la gente que puede tragar bien que pueden masticar bien pero la mamita si se fijan no puede masticar bien por eso se le da ese tipo de menú tienen esa opción de escoger el menú que quieren este aparatito que está acá familia este aparatito va a sonar si la mamita se levanta como pueden ver tiene el nombre de ella y la silla de ruedas también tiene el nombre de ella todo tiene el nombre de ella por si ella se levanta esto va a ser un sonido y así descubren o se dan cuenta que la mamita se levantó cumpleaños feliz 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 mamita mamita happy birthday to you y felicidades felicidades mamita cien años cien años está cumpliendo hoy cien sucia está saludando a otra ancianita aquí me está diciendo que nadie la viene a visitar pero sucia saluda a todos que no hay nadie más que no hay nadie más que no hay nadie más que le ayude miren qué linda que sus y familia ella sabe que la ancianita no tiene nadie quien le ayude entonces ya desde que la vio la saludó y la está tratando de ayudar bien miren qué bendición este tipo de gente miren qué linda la flaca esa que tiene la flaca esa mamita la flaca es la hija de ella sí de quién es hija de quién es hija la flaca desde tienen esther esther es hija de carmelita esther ella es esther yo soy sus y ella es hija de carmelita la mamá se llama carmelita no querés está muy frío el café café con leche hey mira quién es hola no no te voy a conocer feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños un tiempo sin verte todos los días llegado ya llegué de fuera de la ciudad está trabajando siempre trabaja siempre trabajando toda la vida trabajando muy bien gracias a dios y jorge la ponemos que en el medio sentate no no déjela que esté un ratito con él que esté un ratito con él él es un nieto que viene a ver a la mamita desde fuera cuánto tiempo manejaste para llegar hasta acá cuánto tiempo manejaste hora y media hora y media hora y media de la ciudad wow manejó una hora y media para venir a ver a su abuelita que está cumpliendo 100 años la mamita él se llama jorge de la familia también es nieto creo que es el nieto mayor de la familia y le está dando de comer al nieto le está dando de comer al nieto le está dando de comer al nieto tan linda para más tarde lo voy a poner tan linda cómo te sentís estás bien ya sí sigue sigue la vieja sigue la vieja sigue la vieja dice la mamita pero quiere llorar porque nos tenemos que ir y ella se tiene que quedar aquí solita qué bonito cero ok te vamos a dejar a ver a vos así que tiene que quedarse es muy bueno es que es un perro es un perro que triste familia que hayamos mi hija cruzando ese día atrás donde estamos grabando así son mis hijos locos como la mamá pero no se preocupen es normal qué triste familia ese perro que miraron ahí cuando veníamos saliendo de ese lugar de ancianos ese perro lo traen para la se los ponen a la gente que no tiene familia para que los viejitos los toque nos acaricia esos perros son entrenados para ese tipo de trabajo entonces los dueños de este perro lo llevan ahí para que ese perro acaricia a los ancianos y los ancianos tengan esa alegría de ver un animalito ahí en el lugar donde ellos viven susy cómo se siente ahorita que venimos de ver a su mamita y la tiene que dejar en un lugar solo así bueno no sólo porque hay enfermeras y ayudantes pero cómo se siente usted como hija bueno como hija es un dolor grande porque una angustia como va a estar en el durante la noche además ella no habla el idioma inglés ahora se ha olvidado para todo ya no se acuerda de nada y es la verdad una angustia muy grande siempre estoy pensando o ella me van a llamar o algo en la noche es bien con mucho estrés la verdad y mucho dolor se siente porque pobrecita queda es como un bebé solito ahí que queda y no lo puedo ayudar si estoy desde mi casa eso es lo que digo ella es la hija de mamita lucinda familia y andamos visitando la mamita porque está cumpliendo 100 años de edad gloria a dios por eso es una bendición gloria a dios por eso y les amamos familia bendiciones y espero que les guste este video muchas gracias Susy por ser parte de este video y por permitirme grabar a la mamita y en el lugar donde vive todo esto familia lo hemos grabado con permiso de la hija mayor de Susy ya que yo sola no puedo ir a grabar algo así porque necesito que la gente me dé el permiso porque hay reglas aquí en canadá que no se pueden hacer estos tipos de videos pero ella como hija mayor me ha dado el permiso de hacerlo así que no se preocupen y bendiciones a todos quienes estén viendo que dios los bendiga grandemente amén gracias un saludo para todos los del canal amén saludos familia para vivir en este lugar familia se pagan 2.800 dólares casi 3.000 dólares para vivir en ese lugar pero las personas que se pensionan hay unos que se hicieron que si en toda su vida que trabajaron en canadá hicieron más de 30.000 dólares el gobierno no les ayuda a pagar en este caso a ellos el gobierno le da un subsidio porque la mamita quiere decir que ella solo vivió 10 años aquí en canadá o sea que ella envejeció acá ella el gobierno le paga un porcentaje a ella de lo que el gobierno le pasa solo le queda el 30% para ella para sus ropitas para sus cositas que ella necesita comprar así que por esta razón familia es que les digo no envejezcan en canadá vénganse hagan dinero ese es mi plan hacer dinero recoger ahorrar y largarme de canadá amo este país amo la nieve pero no quiero retirarme aquí donde sea un perro el que me venga a visitar no porque mis hijos no me amen mis hijos me aman pero recordemos que los hijos también tienen vida ellos tienen que crear a sus hijos tienen que trabajar y un anciano no puede quedar solo y aunque los hijos no querramos poner a nuestros padres en un lugar así el médico es el que da la orden porque cuando tú pierdes tu memoria ya no tienes derecho ni siquiera de escoger lo que quieres comer no tiene derecho de escoger donde quieres vivir sino que es el doctor o alguien a quien el gobierno designa para que diga esto y esto va a ser esa persona así que seamos inteligentes familia vengamos a canadá recojamos la plata que queremos y nos mudamos de regreso al país de donde venimos los quiero mucho, los amo, bendiciones